Listín Diario presenta el editorial del director. Martes 1 de octubre, con 700 mil pesos, resolvemos. En el barrio de Los Guandules, ubicado a orillas del río Sama, hay más de 3 mil personas que no tienen acceso al agua potable de manera regular. Esta es una necesidad vital que ha obligado a los residentes a sobrevivir con un servicio ineficiente y desigual. En la parte alta del barrio, los residentes solo reciben agua dos veces a la semana y solo por un par de horas, tiempo que deben aprovechar para llenar tinacos o cualquier recipiente disponible. Pero los que no tienen la suerte de capturar el agua en ese breve lapso, se ven obligados a comprarla a precios elevados o recurrir a pozos privados. Ante esta situación, la comunidad ha propuesto una solución efectiva, la instalación de un sistema de bombeo de agua que garantizaría una mejor distribución y presión en toda la zona. El plan consiste en adquirir un pequeño terreno de 5 metros cuadrados para colocar un motor de bombeo que extraería el agua de su suelo y la distribuiría a los puntos más necesitados del barrio. Este proyecto, que cambiaría radicalmente la vida de más de 3 mil personas, tiene un costo de 700 mil pesos. Pero la comunidad de los guandules no puede afrontar ese gasto sola. Es por eso que hoy hacemos un llamado a la solidaridad de todos los dominicanos, especialmente a los que han sido bendecidos con la posibilidad de ayudar. Este proyecto no solo resolvería un problema urgente de abastecimiento de agua, sino que también representa una inversión en la dignidad y el bienestar de una comunidad que ha luchado incansablemente por salir adelante. Con esta ayuda, no solo estaríamos asegurando el acceso a un recurso tan esencial como el agua, sino también apoyando a una comunidad que ha demostrado su capacidad para organizarse y luchar por su futuro. Cada donación, por pequeña que sea, contribuirá a alcanzar la meta de los 700 mil pesos y al mismo tiempo ayudará a miles de familias a vivir con mayor dignidad. Pedimos a las empresas, organizaciones sociales y ciudadanos a sumar esfuerzos en esta noble causa. Listín Diario presentó el Editorial del Director.